El Instituto Nacional Electoral recordó que la apertura de casillas para votar este domingo inició a las 8 horas, con lo que formalmente arrancó ya la jornada electoral en cuatro entidades de la República Mexicana. A partir de esa hora, los ciudadanos del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, podrán acudir a elegir gobernador en las tres primeras y presidentes municipales en la última. A través de su cuenta de Twitter, INE México, la autoridad electoral a nivel nacional recordó que las casillas cerrarán a las 18 horas para posteriormente iniciar la recolección de los paquetes electorales. Con imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.